de lo que significó los números de ayer, del cual nos pega muy fuerte a todos y creo que esto amerita sobre todo un mensaje muy fuerte al Gobierno Nacional en las políticas macroeconómicas para que esto se pueda revertir y puedan cambiar y mejorar, cambiar hacia políticas de crecimiento, de empleo, de inclusión, políticas que verdaderamente traigan oportunidad de desarrollo económico y sobre todo de los distintos sectores para que haya empleo y que haya también programas de contención porque cuando las emergencias surgen en este tema social debe haber contención y para eso hay que trabajar. Los números de empleo, la verdad que en el Chaco fueron donde menos decepción hubo en el empleo, o sea hubo una contención del empleo y esto fue un tema progresivo porque no es la última medición sino la anterior también. No así en la pobreza, la pobreza evidentemente tiene otros factores, tiene otros elementos y es ahí donde se fue creciendo y bueno, los números de ayer son muy contundentes, son muy fuertes y el esfuerzo que hacemos como provincia en este contexto difícil evidentemente no alcanzan a sostener y que esa oleada de situación de recesión que hay en el país y que lo ha dicho el propio Ministro Dunholm en algún momento es lo que se siente y que trae la consecuencia en la gente que no tiene posibilidades de tener ingresos para mejorar sus condiciones.